Breves del espectáculo, Lucerito Mijares sorprende a todos al participar en la obra musical La Jaula de las Locas. Hola, les comento que Lucerito Mijares, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, ha cautivado las redes sociales con su carisma y sencillez, pero dejó ver que también heredó la vena artística de su famosa mamá y que tiene talento como actriz. La adolescente de 16 años debutó en teatro musical. La joven cantante se presentó en la obra La Jaula de las Locas como invitada especial. Cabe destacar que esta es una de las obras predilectas de Lucerito Mijares y a la cual ha asistido en varias ocasiones. Es por eso que pudo realizar una coreografía perfecta. La adolescente expresó lo mucho que le gusta la obra y su alegría por debutar en teatro musical. Lo dijo así, me quedo a las dos funciones, la he visto en total como 40 veces, creo que tengo un poquito de memoria visual y creo que salieron bastante bien las coreografías. Todo muy 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 padre, felicito a cada uno de los chicos, no tengo palabras para decirles cuánto los admiro, expresó la adolescente sobre su experiencia de participar en esta obra. Lucerito Mijares ha asombrado a todos al mostrar sus talentos en el canto en colaboraciones con sus famosos papás. Aún así, la joven declaró que todavía no piensa arrancar su carrera en el mundo de la música. Estas son sus palabras, ahorita no pienso hacer un lanzamiento, reveló. Recordemos que Lucero, la madre de la joven cantante, expresó anteriormente que antes de que Lucerito emprenda su carrera profesional como cantante, debe enfocarse en su carrera académica y concluir su educación. Lucerito recibe el apoyo total de sus padres en sus participaciones especiales como cantante y ahora como actriz. Sin embargo, ambos han declarado que para ellos es muy importante que termine sus estudios académicos antes de sumergirse de lleno en el mundo del espectáculo. Lucerito Mijares se ha vuelto una de las figuras juveniles más famosas durante los últimos tiempos y ha revelado los consejos que le dan sus padres para que pueda afrontar los malos comentarios que reciben redes sociales. Lo ha expresado así, que no haga caso a los comentarios malos, siempre hay mucho mejores que malos, pero a veces te pueden afectar un poco, comentó Lucerito, quien recientemente se dejó ver en un nuevo video donde aparece al lado de la drag queen Jerry Pérez. La adolescente lució una peluca mientras estaba cantando y bailando al ritmo de Cuéntame, la famosa canción de su madre Lucero. ¿Y bien qué opinas de las ganas que tiene Lucerito de estar en el mundo del espectáculo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.